Estuve también pendiente de lo que pasaba en el país. No se puede uno desatender, tiene uno que estar atentos. Hubieron tres casos, esto del joven que perdió la vida, hay que ver las causas. Me enteré que el papá pidió que interviniéramos, lo vamos a hacer. Ya le di instrucciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que se comunique con la familia, con el papá del joven y que se revise todo el caso, que ayudemos, aunque se trata de una investigación que tiene que ver con el Estado de México. De todas maneras, nosotros vamos a participar, siendo respetuosos de las investigaciones iniciales que han hecho en el Estado de México. Hay buena relación con el gobernador del Estado de México, de modo que no vamos a tener ningún problema. Y se va a atender a la familia. Y se va a atender a la familia.